Néstor, mi saludo y respeto para cada uno de ustedes y para su amable audiencia. Bueno, inspector, este anuncio oficial del aumento del salario mínimo se traduce también en incremento en las multas que ustedes aplican como patrulla caminera a infractores, porque estas multas están estipuladas en jornales diarios. Así mismo, este va a regir a partir del 1 de julio. ¿Cuáles son las multas que con mayor frecuencia se aplican, inspector? ¿Cuál es el costo y cuál va a ser el incremento a partir de ahora? Las multas más realizadas por los inspectores son la no utilización de las luces reglamentarias y el uso de cinturón de seguridad. El monto es alto, no tengo a mano acá la escala de multa, pero sí, el incremento va a ser a partir del 1 de julio un jornal más. El jornal nuevo, que sería 107.627, Cristian Néstor. Pero, ¿el incremento es un jornal más luego o el incremento es el adicional que a partir de ahora se va a cobrar, inspector? Y de repente, si es que la luz, si un conductor no enciende cuando está en circulación, el monto no tengo en mente. Creo que es 5 jornales, entonces 5 por 107.627 va a ser a partir de ahora. Claro, ahora era 103 y aumenta a 107.700. 4.000 guaraníes más por cada jornal. Por cada jornal, es decir, por 5 jornal estaríamos hablando de 20.000 más. 20.000 y 2.000 guaraníes más. Sí, sí, sí. Estos serían los incrementos, entonces, hay que multiplicar los jornales por el nuevo jornal diario que es 107.726. Así mismo, 107.627. Ajá, 107.627. Bueno, esto es de manera automática, se da desde el 1 de julio, inspector. Sí, señor. O sea, que la gente del juzgado de falta ahora mismo están realizando ya de acuerdo a las inversiones que tenemos en nuestra ley y este va a elegir a partir del 1 de julio. Y cabe también avisarle a los usuarios que este fin de mes también vence el tema de las habilitaciones municipales. Claro, la patrulla caminera controla el vencimiento del quinquenio, es decir, de los 5 años que debe durar el registro municipal, ¿verdad? Sí, ese es el tema de la licencia, las habilitaciones municipales. Ah, las habilitaciones municipales. Este mes vence, este de 31 de junio, 30 de junio. Así mismo, señor. Y a partir de allí, el conductor que no tiene actualizado eso ya está en infracción, ¿cuánta es la multa? ¿Cuántos jornales? Cinco jornales sería ese, Cristian Néstor. Cabe también recalcar que los municipios de repente sí no tienen los insumos pertinentes para entregarle a los usuarios o a los contribuyentes. Entonces, cada municipio tiene que presentar una nota dirigida al director nacional para que nosotros podamos tener también en cuenta que cuando se le ataca a un conductor con un recibo de pago, entonces nosotros ya sabemos de qué municipio nos fue pedido por falta de insumo también. Pero tiene que tener el registro, inspector, tiene que tener el registro de pago, es decir, el recibo. Así mismo es. Mira, eso es importante, Néstor. O sea, vos no podés decir, la municipalidad no tiene insumo y por eso no tengo. Igual tenés que, estás obligado a pagar y cuando venga el insumo te lo entregan. Eso la propia municipalidad tendría que advertir al contribuyente. Y es lo que dice, la municipalidad tiene que presentar una nota a la patrulla caminera para que ustedes estén al tanto de eso, inspector. Así es. Nosotros tenemos un grupo a nivel país, entonces la gente de la municipalidad presenta una nota que no está pidiendo las habilitaciones por falta de insumo o por algo por emotivo, ¿verdad? Entonces allá ellos alzan en nuestro grupo y nosotros ya tenemos conocimiento de que tal municipio nos está pidiendo por falta de insumo y se le hace excepción presentando el recibo de pago, compañero. 538.380 guaraníes es la multa ahora por no tener actualizado la habilitación, Néstor. Sí. 538.000. Y te sale más costoso que la propia habilitación. Habilitación. Ahora, inspector, este tema del control de Alcotés que se está queriendo volver a implementar, ¿cómo lo están teniendo ustedes de manera interna? ¿No están realizando más sin la presencia de funcionarios del Ministerio Público? Estamos realizando la prueba de Alcotés. Los martes nosotros enviamos una nota al Ministerio Público, tanto también a la dirección de la policía. Estamos teniendo apoyo a la gente de la Policía Nacional para poder realizar los controles en cuanto a Alcotés, compañero. ¿El acompañamiento fiscal cuentan para estos procedimientos? No tenemos hasta el momento. Lo cual no impide que ustedes puedan llevar a cabo los controles de Alcotés a los conductores. Sí, señor. Una vez constatado que el conductor está alcoholizado, si es administrativo se le explica su situación y si es que tiene fiscalía, inmediatamente nosotros comunicamos al fiscal de turno. ¿Vía telefónica? Sí, vía telefónica. ¿Desde cuándo están realizando esto? Porque en un momento se suspendió este procedimiento, inspector. No está saliendo. No, te decía, inspector. Micro. ¿Me escuchás? A ver, si no nos escucha el inspector. Sale muy bien. ¿Inspector, nos escuchás allí? No tiene retorno el inspector. A ver si podemos mejorar eso. Segundo. La comunicación de nuevo para que él pueda tener retorno. Porque en un momento esto se había suspendido, Néstor. Sí, 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 sí. Por las situaciones de anormalidad que se dan. Imagínate, ahora se da un caso y se tiene que hacer vía telefónica. A ver si nos escucha de nuevo el inspector Rubén. Zully, estamos en línea. ¿Nos están escuchando? Ahí nos escuchan. Ahora sí. Bueno, inspector, no, te preguntaba lo siguiente. En algún momento la patrulla caminera dejó de hacer este procedimiento de verificación de control. El retorno es el problema, compañeros. Bueno, el retorno es el problema. No nos escuchan. Bueno, vamos a cortar nomás. Ahí vamos a estar enseguida de nuevo, Zully. Vía telefónica el retorno para que puedan escucharnos y seguir con esta importante entrevista, Néstor. Sí, sí, sí. Que llega el tiempo en que los controles... Zully, ¿nos escuchas allí? La otra vía, el retorno nomás. Pero vamos a probar de vuelta. Sí. Pues se corta el retorno. Ajá. Sí. Ahí estamos. ¿No nos escuchan? No. Ahí. Sí, le escucho, señor. Sí. No, le decía, inspector, en algún momento la policía, la patrulla caminera dejó de realizar el procedimiento de verificación vía al COTES. ¿Desde cuándo están de nuevo incorporando este trabajo? Y ponerle que de un mes atrás, bahía, estamos realizando otra vez estos controles, señor. Ajá. ¿Y qué tal los resultados, inspector? ¿Se está teniendo resultados positivos con esto? Sí. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos cuatro conductores alcoholizados. Todos fueron administrativos. Cuatro, tres, así, los fines de semana. Se realiza en los puestos fijos. Al decir que todos son o fueron casos administrativos, eso implica también aplicarles una multa, consecuentemente también sacarlos de circulación o eventualmente un conductor designado puede continuar viaje. ¿Cómo se opera o procede habitualmente cuando cae dentro del ámbito administrativo de la patrulla caminera, jefe? Se realiza la prueba cuando le da un porcentaje administrativo, se saca de circulación, previo pago, retira un conductor asignado por el propietario del rodado. ¿Administrativo es hasta 0.39? 0.39.9 ¿Y la multa por esa infracción? Tres jornales mínimo. Tres. Hasta, perdón, 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 Cristian. Hasta, hasta 19 es, hasta 19.9 es tres jornales. De 20 a 24.9 es 20 jornales. Administrativo nomás también. A partir de 30, a partir de 40 ya, a partir de 40 ya es, tiene Ministerio Público. Es decir, hasta 2.153.000 está todavía administrativo y después ya pasa ya como un hecho punible. Así, señor. Bueno, inspector, te agradecemos mucho por tu tiempo, por estos datos y que tengan éxito en los controles. Sin duda alguna, el tema de Alcotés, bien o mal, Néstor, redujo bastante la sinestralidad en las rutas del Paraguay. Y eso es importante admitirlo. Sí, sí, sí. Y ojalá la policía caminera lo tenga en cuenta como un procedimiento para prevenir accidentes y evitar, en muchos casos, como eran como una especie de chantaje para los conductores, Néstor. Absolutamente. Y al tiempo también de ser persuasivo, disuasivo y de concienciación para la gente. Que es el objetivo también de la patrulla caminera, al final de cuentas, jefe. Sí, señor. Nosotros cuando realizamos las pruebas de Alcotés, primeramente quiero agradecerle a las autoridades locales y departamentales. Nunca me molestaron por un conductor alcoholizado para pedirme el católico de la ley de Apoymici. No, no, no. Desde que yo estuve acá a la cabeza, nunca me pidieron. ¿Y para otros casos? No, 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 no. No me están pidiendo. Bueno, eso es importante también destacar. Sí. Eh, inspector, que tengan buen resto de jornada. Igual para usted, compañero. El inspector Carlos Torales, jefe de la patrulla caminera, coronel Ovi...